Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador de cielo y tierra. Mis hermanos, vamos a hablar de nuestro credo. Les saluda su hermana Regina Zavala en este su programa Palabra Viva. Y hoy nos acompaña nuestra amiga Berti Elvir. ¿Cómo está Berti? Hola Regina, bendecida, con ganas de seguir adelante, alabando, glorificando el nombre del Señor. Bendito sea el Señor que nos regala una nueva oportunidad para compartir, para poder aprender más de Él, para aprender más de su palabra que es viva, mis hermanos. Una palabra que no pasa, una palabra que no conoce de modas, es una palabra viva para usted y para mí. Bienvenidos a todos aquellos que se están conectando a través de Facebook, aquellos que recientemente se han puesto cómodos allá en casita. Esperamos que nos puedan acompañar a lo largo de este programa para poder aprender un poquito más de nuestro Señor. Y para poder comenzar, yo les voy a invitar a que podamos orar, a que podamos tomar una actitud de oración, cerrando nuestros ojos, inclinando nuestro rostro, y que podamos encomendarnos a ese Padre Creador. Padre, amadísimo Padre, queremos ponernos en tus santas manos en esta tarde que nos regalas para compartir en torno a tu palabra. Nos encomendamos porque queremos proclamar tu gracia, tu bondad, queremos proclamar que eres el más grande, el inmenso, el omnipotente. Queremos proclamarte a ti como el Rey del Universo, como ese Creador. Queremos encomendarnos, Señor, porque sabemos que sin ti no somos nada. Te encomendamos a nuestros amigos de Suyapa Medios, quienes se esfuerzan porque esta transmisión llegue a cada uno de estos hogares que abren sus puertas. Queremos encomendarte también a tu hija, Berta, a quien tú has llamado en esta tarde, a quien tú has preparado, Señor, para poder hablarnos de tus maravillas. Te agradecemos de todo corazón y nos quedamos contigo, Padre, para que podamos escuchar atentamente tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y yo, mis hermanos, les dejo con Berti. Bien, hermanos, en un mundo bombardeado de tanta información, en donde hay tantas voces resonando en nosotros, en un mundo en donde se nos hacen tantas ofertas de lo que debemos de creer o de lo que no debemos de creer, en este mundo, el cristiano debe de saber escuchar en medio de todas estas voces la voz de Dios. Esa voz dulce que llama cada día y nos dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y me abre, entraré en su casa y comeré con él y él conmigo. Esa es la voz del Señor. Y es una decisión muy personal que vos escuchamos. ¿Y a quién abrimos la puerta de nuestro corazón? Dios llega a nuestra vida y nos da la oportunidad de conocerlo, de amarlo y de participar en el plan de amor que tiene para cada uno de nosotros. Esta es la voz que nosotros debemos de atender, la voz que debemos de escuchar y es en él en quien nosotros debemos de creer. Escuchamos la voz de Dios, al abrirle la puerta nos damos la oportunidad de conocer a un Dios verdadero. La palabra de Dios nos dice en el Génesis que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Pero también está el peligro latente de que el ser humano cree un Dios a su imagen y semejanza. Un Dios según nuestras vivencias, un Dios según nuestra educación, un Dios según nuestras heridas, según nuestras circunstancias. Hay quienes se han creado un Dios lejano, quienes se han creado un Dios enojado, un Dios vigilante, un Dios vengativo. Otros se han creado un Dios abuelo, de esos abuelitos que todo le permiten al nieto, que todo se lo alcavetea. Pero la verdad es que lo que nosotros debemos, en el Dios que nosotros debemos de creer, es en el Dios de Jesucristo. Jesucristo es el Dios visible que nos muestra al Dios invisible y nos lo muestra como un Dios padre. Pero un padre que no es golpeador, no es un padre duro. Nos lo muestra como un padre cercano, un padre lleno de amor y lleno de misericordia para con nosotros. El padre de Jesús es el padre de la parábola del hijo pródigo, en donde se nos resalta más que la imagen del hijo, la imagen de ese padre amoroso. Nosotros leemos el texto en Lucas 15, de los versículos del 20 al 24. Parte de este texto que yo sé muy bien, hermanos, que ustedes lo conocen. Pero en la parte que voy a leer, en los versículos que voy a leer, lo que quiero es que resaltemos esta imagen del padre que Jesucristo nos muestra. Dice la palabra del Señor. Estaban aún lejos cuando su padre lo vio y sintió compasión. Corrió a echarse a su cuello y lo besó. Entonces el hijo le habló. Padre, he pecado contra Dios y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores. Rápido, traigan el mejor vestido y pónganselo. Colóquenle un anillo en el dedo y traigan calzado para sus pies. Traigan el ternero gordo y mátenlo. Comamos y hagamos la fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron la fiesta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Encontramos en este bello evangelio un padre que está a la espera de la llegada de su hijo. Un padre que todos los días lo espera. Un padre que está siempre pendiente de la llegada de aquel hijo que se fue. Es un Dios que aunque estemos lejanos, nos puede ver. Que no es él realmente el que está lejano, lejano, sino que somos nosotros los que nos hemos alejado de él. Es un padre como todos los padres que tiene un plan de amor para cada uno de sus hijos. Nosotros como padres, los que tenemos hijos, lo que deseamos para nuestros hijos es la felicidad. Entonces, lo mismo quiere el padre para cada uno de nosotros. Ese Dios que siempre está pendiente de nuestra llegada. Ese Dios que quiere que seamos felices. Ese padre bueno que nos acoge pese a lo que nosotros podemos hacer. Un padre que corre, dice la palabra del Señor, y se le tira a su hijo, lo abraza y lo besa. Ese padre corre, dice la palabra, a echarse a su cuello y lo besa. El padre que corre hacia su hijo, pero no corre así como corremos algunos papás de vez en cuando, ¿verdad? Con una faja en la mano, con una chancleta en la mano, o como algunos podrían imaginarlo, que corre tal vez con un látigo. No es esto lo que hace nuestro padre bueno, nuestro padre amado, el padre que nos presenta a Jesucristo. No es para insultarlo que corre, sino para abrazarlo, nos dice la palabra de Dios, y besarlo, para acogerlo. Este es el Dios de Jesucristo, el Dios de misericordia, que se lanza a su hijo, pero para amarlo, para perdonarlo, para atenderlo. Es el padre al que nosotros nos acercamos. Esa es la verdadera imagen que debemos de tener de este padre, un padre lleno de misericordia. Dice la palabra, traigan el mejor vestido, colóquenle el anillo y traigan calzado para sus pies. El Dios de Jesús, el Dios que nos muestra a Jesús en esta palabra, acoge a su hijo, lo abraza, lo besa, lo limpia, le pone el mejor de los vestidos, le pone el anillo y el calzado. Nos acercamos nosotros a un padre bueno, que lejos de juzgarnos, busca limpiarnos de todo aquello que nos ha manchado, de todo aquello que nos ha ensuciado. El Señor nos pone el vestido, el vestido que corresponde a un hijo digno de su padre. Nos coloca ese anillo de la alianza de amor que tiene con nosotros. Nos pone el calzado para saber que él camina con nosotros, para saber que él es bueno, que grande es nuestro Señor. Definitivamente este es el padre que nos presenta a Jesús. Este es el padre que él quiere que nosotros conozcamos y que también nos acerquemos. Que no lo miremos lejano, sino que nos acerquemos a él porque él sí está cerca de nosotros. Mis queridos hermanos, este es el Dios que nos presenta a Jesús. Este es el Dios en el que debemos de creer en un Dios padre que es rico en misericordia, con un plan de amor para cada uno de nosotros, con un plan de amor para usted, con un plan de amor para mí. Este es el Dios al que debemos de proclamar, el Dios en el que creemos. Pero hermanos, no solamente proclamarlo mientras profesamos el credo en la Santa Eucaristía, sino profesarlo con nuestra vida propia y podérselos mostrar a todos los hermanos. Mostrarles que es un Dios de misericordia, que es un Dios de amor. Bendecimos al Señor, le alabamos por su palabra, porque él hoy nos está diciendo que es un padre bueno, un padre cercano. Así que le decimos, Dios bendito, te damos gracias, te alabamos, te glorificamos, porque hoy te nos muestras como ese Dios padre a quien podemos acudir en todo momento para encontrar brazos abiertos que me acogen, que me limpian, que me ponen el vestido que me hace digno de ti. Te alabamos, te glorificamos y te bendecimos, Señor. Amén. Amén. Bendito sea nuestro Señor. Y pensamos, verdad, hermanos, con este mensaje que nos ha traído Berti, cuántos hermanos cristianos, católicos, no católicos, de repente dicen, ya no quiero ir a esa iglesia, es que no me gustó esto, no me gustó aquello. Poco a poco, cada vez que hacemos estas cosas, le queremos dar nuestra imagen a el amor de Dios. Entonces, puede que sí, vamos a encontrar personas con las que realmente no logramos tener una conexión, pero eso no debe ser obstáculo. El Señor siempre va a estar ahí. El amor de nuestro padre siempre va a estar ahí. A nivel comunitario puede ser que vamos a tener algún argumento, alguna peleita con alguno de los hermanos de comunidad, comunidades juveniles, comunidades de matrimonios, pero no, ahí está el Padre también, ahí está el Padre. Puede más bien que en medio de esa pelea se nos ha olvidado ser imagen y semejanza de Él. Puede ser que en esa dificultad, en ese momento en que decimos, ah, yo creo que ya no voy a ir a la iglesia, puede que ese sea el momento en el que usted o yo estamos pecando y estamos permitiendo que nuestra imagen sea, sí, nuestra imagen, nuestras ideas sean las que estén ahí dándole forma a la iglesia. Y tendría que ser al revés, ¿verdad? Que sea nuestro Padre que le dé forma a la iglesia y a cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Padre que ha dispuesto a verte, ¿verdad? Con esa palabra que hoy nos levanta, mis hermanos, que hoy hace nuestra tarde diferente. Berti, ha llegado el momento de despedirnos. Bendiciones, hermanos. Ánimo a creer en un Padre bueno, en un Padre lleno de misericordia. Y vamos a dedicarle este Dios te salve a esa que siempre nos va a acercar al Padre, que siempre nos va a acercar al Hijo. Y vamos a decir, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Berti, yo le mando un abrazo. Mis hermanos ahí en casita, sigamos cuidándonos, sigamos amando al Padre, y dejemos que Él nos ame aún más. Hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias.